Están felices porque me ven feliz, me ven en paz, recuperé esa tranquilidad, ese brillo, esa paz, entonces eso para mis hijos es bien importante, yo tenía como miedo al principio, Ernesto y yo lo manejamos muy bien, por eso les digo, entre él y yo no hay pleito, hablamos perfectamente bien, y sí, lo conocí en octubre y... Ernesto Dalicio y Charito Ruiz a mediados de 2023 anunciaron su divorcio después de 16 años juntos, asegurando que sus planes ya no eran mutuos y por eso cada quien debía tomar caminos separados, ambos aseguraron que la separación se dio en buenos términos y que por sus hijos mantendrían una relación cordial, luego del anuncio dejaron en claro que ambos no se limitarían a rehacer su vida amorosa, siendo Ernesto Dalicio el primero en hacer oficial su relación con Alejandra Galvez en mayo, de 2024. Charito Ruiz no se quedó atrás y presentó a su nueva pareja en las redes sociales, a quien asegura que conoció desde octubre de 2023 gracias a un proyecto de una revista de circulación nacional y sus seguidores recibieron la noticia con entusiasmo y ahora al verla disfrutando de sus vacaciones de cumpleaños, aplauden verla feliz y enamorada. Charito Ruiz celebra sus 40 años en el mar y con mucho amor. Charito Ruiz ha compartido en sus historias de Instagram una serie de fotos y videos de su escapada vacacional a un destino paradisiaco, la razón de sus merecidas vacaciones es por su cumpleaños número 40, aunque no revela el sitio donde se encuentra, se le puede ver con su pareja el empresario Juan Beltrán del Río, arriba de un yate donde también se dan el tiempo para nadar, bailar y demostrar ese afecto. Charito Ruiz, las redes aplauden su nuevo amor y pelucean a Ernesto D'Alessio. En el post de Charitos que subió en la caja de comentarios, sus fans aseguraron que nunca se había visto tan contenta, además aseguraron que este hombre sí tiene tu mismo código postal. Charito Ruiz, te ves espectáculo y el coate se ve superior al anterior, sin duda alguna, bienvenidos a los 40, plena, feliz, hermosa. Por eso bien dicen cuando Dios te quita algo, que tú crees que es bueno, no mija, te lo quita porque tiene algo mucho mejor aquí. El ejemplo de ellos, felices 40, bonita. Nunca te había visto tan contenta y te sigo desde hace mucho, mucho tiempo. Charito enamorada es todo lo que está bien, la sonrisa siempre lo dicen todo. Wow, la verdad, arroba Charito Ruiz piso, tu cara lo dice todo. Aparte, hacen súper bonita pareja, tal cual. Felicidades. Sí, sí y sí, con él sí te ves como mereces. Felicidades. Ernesto D'Alessio opina sobre el novio de Charito Ruiz. A pesar de los comentarios en redes sociales, se sabe que Ernesto D'Alessio no lleva una mala relación con Charito y mucho menos con su pareja, pues en una entrevista para el programa de primera mano expresó su opinión sobre el nuevo novio de Charito. Somos padres de cuatro hijos y Juan lo sabe perfectamente. Ale, mi novia, también lo sabe. Mientras ellos respeten nuestras decisiones respecto a nuestros hijos, pues no hay nada más que decir. Está clarísimo, qué bueno que ella esté feliz, qué bueno que está enamorada.